Hola, ¿otra vez estamos aquí? Bueno, escúchame, vamos a ver. A ver. Anda, va. Voy a hacer directo, bueno. Entonces, a ver cómo yo probaría lo de la harina. Ah, en el pasillo. Tanto en el pasillo como aquí. ¿Aquí? Aquí yo creo que aquí... ¿Dejamos la medida de tuve o qué? Si, dejamos... Esta cámara la va de aquí, ¿no? ¿Eh? Esta cámara la va de aquí, ¿no? De aquí, ¿no? Alguna cámara hay que ver aquí, claro. Bueno, pues ya hemos comido un poquito, hemos tomado un café y, bueno, a la carga otra vez. Que no se alarga. Somos nosotros. Somos nosotros, ¿vale? El compañero que está poniendo otra cosa por ahí. Y ha saltado el sensor de movimiento. Vamos, que no es nada raro. Ahora mismo hemos escuchado como, no sé, una cosa muy extraña y cuando además quería poner directo ya se ha quitado. Ahora es que no quería que no escuchara nadie. Algo muy raro. Algo muy extraño. Algo muy raro, sí. Y ahora, mira, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos, vamos, vamos a colocar la cámara. Vamos a poner la llave. Vamos a colocar la cámara. Y vamos a hacer otro. El momento que quiero hacer es coger, dejar por aquí, ¿vale? O sea, lo que quiero hacer es coger aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque si cuando colpamos, quiero hacer una pisada. ¿Vale? Este es un momento que vamos a colocar otro. Pero tenemos un software. ¿Qué mejor ocasión que hoy? Exactamente. Con eso. De ahí es que iré a hacerlo. Entonces, eso, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en cada punto, en otro tipo. Y ya está. Vamos a dejar aquí una grabadora. Y lo digo, ¿está acabando de hacer o no? No, 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 enfoca, tío. A lo que te hace, enfoca, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? ¿No va a estar aquí? No, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y en el sótano, que hemos estado antes de ir, vamos a ponerlo en cada punto. ¿Ves? No, vamos a dejar aquí. ¿Vale? Ahora, ahora. Ahora, quita, quita. Ahora, quita. ¿Qué está? Mira, estábamos más fuerte. Vamos a dejar aquí. ¿Vale? Sí, pero qué, qué hace. No. ¿Esto? ¿Esta tibia es de aquí? No. Y vamos... ¿Esta está aquí? ¿Esta está aquí? ¿Vale? Eh... ¿Esta está de pronto? Sí, pero vamos a poner ahí en la tibia. Eh... ¿Alguna boca? ¿Alguna boca? ¿Alguna boca? ¿Alguna boca? Sí. ¿Alguna boca? Sí. Y la boca de ahí. ¿Ya está aquí en la parte? ¿Se acaba de hacer más de la tibia? ¿Ya está? Bueno, ¿alcobre? ¿Ya está bien? ¿Ya está bien? Ah, no. ¿Alguna boca? No, 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 no. ¿Alguna boca? ¿Alguna boca? ¿Alguna boca primero ha hecho? ¿Otra mil? ¿He echado algo malo? ¿Sí, lo que ha hecho usted desde casa alguna cosa? ¿Alguna boca? ¿Esto no se le saca? ¿Esto no se le saca? ¿De qué le saca esto no es? ¿De qué? ¿Vale? La verdad ahora no. La mía sí, la mía empieza hecho. Y lo provocaba desde que el momento. ¿Lo ha hecho? ¿Y tu habías hecho? ¿No, no, no, no entiendo. ¿La pieza sale? Esta es la roja y la grasa de la ventana. ¿Tiene que estar de vuelta a la casa? Son habituales encima de ustedes. Estamos preparando... Ahí, de aquí, abastamos mismo, mirando acá. ¿No? Como un difuminante cereal, igual cereal. Hombre, vamos a irnos. ¿A dónde? ¿Eh? Mira, a ver, ahora va bien. Mira, ahora va bien. Joder, puta madre. Esto, cuando tú dices... Cuando tú dices... ¿A dónde lo pongo? ¿Andrea, aquí? ¿Qué? Sí, por ejemplo... A ver, no puedo decir que ir a la pantalla... Y nos pongamos ahí. ¿Qué cosa? La pantalla... Ah, la pantalla tiene que estar obligatoriamente... Porque la guía, después de la pantalla, saca el... Y ya saca la batería. Estaba con la pantalla... A ver... ¿Qué pasa de la cámara? ¿No se puede poner? ¿No se puede poner? No se puede poner. No se puede poner. ¿No se puede poner? que entra pero no va a hacer toque no va a hacer toque con mucha falta de edad no 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 Gracias. 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 ¿Alina? Si está la de la pizala. Ahí está. Te voy a poner. Aquí. Aquí voy a poner. Yo quito. Intenta ponerlo lo mas plano posible. Lo que intentemos es no pizar. Ahí estamos. Pero nos vamos tocito. Espándelo. Vale. Pero ya va a pisar. Cuando debo una huella, te da algo, que no sé. Vamos a hacer hechos, lo vamos a realizar de la cámara, lo vamos a aplanar. Es una pelota, a ver si esto te da algo, lo vamos a poner por surface. ¿En serio? No, no. ¿El lado más ancho? ¿El lado más ancho? ¿El lado más ancho? No, no, no. No, 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 no. ¿Habéis escuchado el humo de mi colega que fuma la pipa esta? En los cigarros todos electrónicos y ya nos lo han preguntado cuatro o cinco veces. Vamos a tener que tirarle la pipa por ahí por la ventana. ¿Habéis escuchado el sensor de movimiento? ¿Sí, nena? ¿Habéis escuchado el sensor? ¿Habéis escuchado el sensor, eh? ¿Ha sonado algo? ¿Sí, el sensor, nena? ¿El que tenemos al principio, no? ¿O ha sido este? ¿No? ¿El de aquí? 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 ¿El que estaba en la cama? ¿Y? ¿A lo? ¿El que echó en la cama del fondo? ¿El de aquí? ¿El de aquí? ¿El primero? ¿El primero que el último? ¿Habéis usado Un poquito? ¿Estamos un poquito? es más, yo no he dejado o no he dejado no he dejado está a la entrada a la entrada está razonada vamos a hablar porque tenemos hecho fin y ha repetido aquí entra la demanda porque siempre tienen a coger ¿no te acuerdas la grabadora cuando la poníamos en la boda de carrera como intentábamos mover entonces ¿te acuerdas? sí por ejemplo ya vamos a poner si hay mucho flores del choco que los pulos de ellos lo debemos al final así a la entrada hacia la entrada a lo lejos ¿se ha escuchado a lo lejos? dice mi mujer a lo lejos a la entrada a la entrada ¿sí? pero bueno señores vamos a tener lo lejos lo hemos extendido lo máximo posible vemos que no hay ninguna huella de ninguna pesada ¿está? sí ¿vale? y ¿y ya está? ¿y eso? ¿es por la negación de aquí? sí en fin ¿vale? ¿has tomado o no? tengo Tengo más, pero no mucho. Y ahora está un poco de frío. Un poco de más antiguo. Vamos a ver. Tengo... Tengo... Tengo una vela, ¿eh? ¿Eh? Tengo una vela, ¿tienes como hoy? Bueno, esto le había dado un tipo de... ¿Veis esto que hemos hecho ahí? Que ha hecho el compañero Ale y Andrés. Eso es para comprobar si hay alguien y pueda pisar. Que notemos la pisada, porque eso está virgen. No hay ni ha pisado nadie. Entonces, si cuando volvamos hay alguna pisada, es que algo había aquí. Algo paranormal, evidentemente. Que no somos nosotros. La vela se ha pegado. Se está apagando, sí. Se está apagando. Y se va a que se enciende, sí. No tendremos mucho porcabado de identidad, tío, ¿eh? Exacto, no hay que poner la cámara cuando sea, tío. Somos nosotros, ¿eh? Esta vez somos nosotros, ¿eh? Vamos ahí. Hacia el compañero Ale. No, vamos a ver. No tenemos... No tenemos tu vida en el otro. ¿Eh? Bueno, vamos para el lado. Es que es un tiro, ¿eh? Sí, pues, te coge el activo. Yo tengo aquí más velas. ¿Tenéis alguna? Sí, yo tengo por veras. Ah, vale, vale. Por veras, no hay un par de... Vale, vale. Bueno, pues ahora vamos a dejar los equipos aquí grabando. Esto es lo que ha hecho... Esto es lo que ha hecho, ¿eh? ¿Veis? Esto es una harina, ¿eh? Expandida, virgen, porque no está pisado en ningún momento. Como he explicado antes, por si hay alguien ajeno a nosotros y vemos alguna pisada, ya sabemos que no somos nosotros. Que alguien ajeno a nosotros. Ah, mira, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. ¿Estamos bien? Entonces llega la otra, ¿no? No, 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 no. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que ir cerca como postularía. Porque las entidades, ahí está, se entienden a eso. ¿La vamos a poner, no? ¿La vamos a poner? Sí. ¿Y allá también? También. ¿Y el micrófono? Soy yo, ¿eh? Soy yo. Soy yo. No. Esto tiene que ir a pie. Aquí. Ya acabo en el momento. Vale, vale. Pero, vamos a enfocar ahí o para la puerta, tío. ¿Para la puerta? Antonio. ¿Qué? ¿Dónde enfocamos? ¿Para la puerta o para la puerta? Hombre, yo creo que con un poquito de esto y la puerta, tío. ¿A ver si la puede enfocar así? A ver, no sé, no puede, ¿no? ¿Con la puerta o eso? Hombre, yo creo que... Yo creo que es esto, tío. ¿Esto es un cuerpo al tú? Perdón. A ver, me siento. Para adelante, ¿no? Sí. ¿Adelante? Sí. ¿Y para atrás? A ver. Y para atrás. ¿Y para atrás? Sí, sí, sí. Pero pilla entonces, ¿eh? Pero esto, pues, lo he escuchado, ¿verdad? Está cenando y esto no lo he escuchado, tío. Sinceramente. Ahora, no lo he escuchado. ¿Esto lo pongo ya a grabar? ¿Eh? ¿Esto cuando lo pongo a grabar? ¿Cuándo lo digáis? Pues, cuando preparé el sexo y no vamos a hacer nada de opción. ¿Por qué? ¿Vamos a grabar ya? No. ¿Vamos a grabar ya? ¿Vamos a preparar las cosas? Vamos a ir aquí y invitamos. Esos somos nosotros, ¿eh? Esos pitíos somos nosotros, ¿eh? Estamos aquí preparando las cosas. Y, claro, estamos pasando por delante del cenzo y pita. Como es normal. Vamos a dejar los equipos aquí grabando y ahora... Mi videocámara la pondremos abajo, en el sótano. Donde se han manifestado ahí abajo. Y, bueno, nos vamos a ir un ratito al coche a ver qué tal. A ver si conseguimos... A ver, ya cambia un sonido. ¿Qué pasa? Yo voy a hacer el pongo. A ver si... ¿Tiene batería? ¿Qué pasa? O, en teoría. ¿Se ha quedado una batería? Sí. No voy. Si te saco, ¿eh? Eso no es una batería. Eso es un... No está de defensa propia. Pero esto ya no tiene que estar entendido. No está donde entra batería. Ahí no está. Ahí no está coche a ver. No. Es la tarea que no mide. No me da batería. No me da batería. ¿Que la podemos dejar? Es que ha habido camarada Eso te digo Ahí tengo yo Tén esto Ya con una cosa que tengo ahí Vamos a ver Esto puede valer A mí no hace falta Mirad Vale, perfecto ¿No? Sí ¿Tú tienes mi cable? Sí A ver, voy a probar A ver, a ver, se vean No No Espérate, vamos a hacer una cosa Vamos a ponerlo de aquí Vamos a ver Vamos a ver a fin fin vamos a ver la puta madre la puta madre que pareja este tío la puta madre vamos a ver espérate se ve ¿no? por lo menos se ve mira se ve porque cuando no pone a grabar tiene un temponizado y se apaga normal este no se ve este que coge a la puerta no se va a ver no se va a ver nada es que esta si se ve bien para acá esa si lo coge bien para acá mira esta si mira este lo coge perfecto apaga la milla mira mira como coge ¿ves? os ponemos esta mirando a la puerta si vale la luz para acá mira ¿qué os parece? mira venid para acá y lo veis apaga 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 eso mira perfecto vale vale ya está o esa mira o esa a ver si la puedo poner bueno que va a reflejar la luz bueno esta te habla también para el sonido ya está y aparte si quieres coger la luz de aquí claro no es que tú tienes bueno venga que hacemos nos vamos ya vamos ya lo grabamos ya yo ya venga va yo también yo te he pagado lo he hecho joder todo bien esto antes se enciende tío está aquí mira mira apaga 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 mira perfecto lo doy ya grabado ¿eh? que hable alto ah que lo voy a poner a grabar ya ya está grabando ¿vale? vamos bueno cortaros bien bueno ya hemos dejado dos vídeos grabando ¿ya hubo un sensor esto? grabando uno por lo menos ¿no? para la cama bueno pues ya estamos ya estamos saliendo de aquí y vamos a poner hostia mi micrófono está ahí tío ¿qué hago? la escalera ¿no? por el micrófono nos hemos olvidado soy yo ¿eh? soy yo soy yo soy yo soy yo vamos a ver venga vamos no susurréis por favor no susurréis es que se confunden hola ¿qué? ¿no susurréis? no pero tú hablas hablas ah que hables harto yo hablo harto pues no claro o sea hablo bajito pues no querés ya ya bueno esto lo pongo arriba ¿vale? vale vamos a ver puto palomo aquí no puedo poner yo esto tío bueno el palomo tío la puta de tu puta mano el palomo le tiene ruido sí pero va a estar grabando tras el sexto tío bueno bueno vamos a arriesgarnos ¿vale? más mayormente es de excusa cuando pasamos tío nosotros pues aquí hay mucho ruido ¿eh? de la carretera aquí hay mucho ruido tío incluso mucho los coches tío menos debo poner esto recoge mucho no está cogiendo nada más coches esto que pone un sitio más 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 pacáticos aquí hay muchas habitaciones ¿alguna? ¿eh? por ahí uno 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 por ahí Esa es mi cámara Esa la tengo que llevar para abajo ¿Aquí mismo? ¿Aquí mismo la puedo poner, no? ¿Aquí abajo? O en la cocina, va En la cocina da mal rollo, eh ¿Dónde está la matra, no? De la videocámara, ¿no? Bueno, aquí ya está Lo que tengo que cuidar, lo que verá, ya está Tengo que cuidar con lo que verá, ya está Bueno Esto ya, a ver A ver ¿Hola? ¿Hola? Esto ya está grabando Esto ya está grabando ¿Eh? No, no, esto está grabando Ah, bueno Es que yo Si es que hablo bajito Pues no quiere decir esto Pero habla alto Vale, vale, vale Voy a poner el crono, tío Para saber el tiempo que llevamos Bueno Ahora, vámonos Para abajo Para abajo, ¿no? Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Bueno, vamos para acá Joder, que te pierdes, tío Por aquí ¿Aquí dónde te digo yo que da mal rollo, tío? Aquí, tío Aquí da mal rollo, tío Y aquí está uno a otro lado Venga Yo creo que sí Que esto está mal Hecho Hecho Vamos Alambre Nos vamos a ir para abajo, ¿vale? Alambre Coño ¿La puta? Sí ¿Sí? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a abrir esto aquí Es que estamos bajando la La escalera Por eso movemos con la Vamos a ver si hay otro coquillo de De montada aquí está Aquí ¿De frío o algo aquí? ¿De frío o algo? Sí ¿De frío o algo aquí? No Vamos a ver Vamos a hacer un poquito De espíritu Aquí, 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 antes Donde más Nos ha captado un poquillo Ahí foca bien Ahí arriba he puesto yo El último escalón He puesto un censo de ¿De luz? De luz De luz Buah, que huele a la madre Oye, el polvo que se mueve aquí, tío ¿Eh? El polvo Claro, y cuando vamos nosotros Más se mueve Este es lógico, ¿no? No, pero es que hace aire también Hace un poquito Estamos aquí abajo ¿Vale? Ajá Hostia, tío Ahora pone que tiene dos rayitas Vamos Se tenía pila Ya, ábelo ¿Esto qué es? Lo entiendo ¿Qué va? A mí se me salió antes así, ¿eh? ¿Qué va? Que va, que no me tocó nada, tío O sea, yo estaba antes en directo Y se me salió Y me salió hace vuestra ¿No me tocó nada? ¿En serio? Yo te digo que no he tocado nada Porque a mí me ha pasado antes, ¿eh? Hostia, tío A mí me ha pasado lo mismo antes O sea, ahí fuera el remetidor, ¿eh? Y eso que era algo también influye, ¿eh? Vale Como no está guardado Sí, se ha guardado Sí, sí Como no está guardado ¿Esto está encendido a Rodolfo? No, no No, está aquí Puede ir allá, ¿eh? Ay Víndolo No, chicos, perdón Pero La aplicación Confrada por la puta cara Seguimos aquí, ¿no? Oye, tío No puedo toparlo Tiene puesto al revés, ¿no? Dos luces, no Una, tío Esta cámara la misma No, tío No está rota, pero vamos ¿Está en la vía, no? Sí La tuya es la verde Esta es negra, ¿no? Ahora, coloca la vía ¿La tuya es negra? ¿Hay alguna niña Que se llame Carmen? Te solares ¡No! 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 el night shot pula este es mejor ¿no? ¿y esta el otro motivo? ¿o qué? ¿Hay alguna entidad que si quiera poner en contacto con nosotros? Nena, vete ya a dormir, que mañana me te voy a levantar. Jorge, buenas madrugadas aquí, buenas noches, buenas tardes allá. Jorge, buenas noches, buenas noches. Jorge, buenas noches. ¿Corremos peligro esta noche en el cortijo jurado? ¿Has dicho mierda? Te lo juro que estaba pensando de pedir. ¿Has dicho mierda? ¿Has dicho mierda? ¿Sabéis en qué año estáis? ¿Os podemos ayudar en algo? ¿Hay alguien aquí enterrado que se llame Elena? ¿Puedes repetir? ¿Te molesta la presencia de alguno de los compañeros aquí presentes? ¿Quién te molesta? ¿Ale, Antonio o Andrés? ¿Qué es el programa de la plataforma? ¿Ale? 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 No, aparte, aparte hay mucho equipo. Tula, ¿quieres venir a jugar con nosotros? ¿Ale? ¿Dónde quiere que vaya? ¿Dónde está el qué? ¿Fuera? Sí, lo he dicho, fuera A veces no se quieren manifestar Habiendo gente Yo comprobaba muchas veces así Dice Roberto para la niña ¿Nos estáis echando? O mejor dicho ¿Nos estáis invitando a que nos vayamos? ¿Nos estáis? Eh, Luquita, lo que tú ves aquí son botas de polvo Son botas de polvo Hay mucha Hay mucho polvo lo que hay aquí ¿Quiénes que nos dejemos descansar? Son botas de polvo, eh ¿Nos veis? ¿Podéis ver, no? ¿Ale? 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 ¿Queréis algo de mí? ¿Queréis algo de mí? ¿Hay alguna entidad que os impida hablar con nosotros? ¿Podemos ayudaros? ¿Peligro? ¿Peligro escuchando? ¿Estás enterrado aquí? ¿Estás enterrado aquí? ¿Corremos peligro? ¿Por favor, puedes repetir lo que has dicho? ¿Qué quieres de Ale? ¿Qué necesitas de Ale? ¿Queréis que nos vayamos? Si es así, da un golpe, si no nos iremos en toda la noche Me has dicho dos veces iros ¿Queréis que nos vayamos? ¿Qué es lo 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 que nos vayamos? ¿Queréis que recebo una oración por vosotros? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Hay alguien que os impida a hablar con nosotros? ¿Sí? Nos vamos a marchar fuera. ¿Queréis decirnos algo? ¿Sí? ¿No os gusta nuestra presencia aquí? ¿Sí? ¿No os gusta? ¿Puedo dejar que te quede esto aquí, no? Sí, eso era lo que es. ¿Puedo dejar esto aquí? Apóyame ahí mismo, ponme por el alto. ¿Cuál es la linterna? Dale. ¿Ya preparas esto? ¿Tienes la llave de coche ahí, Andrés? Sí. Vamos a ver. Esto hoy está demasiado tranquilo por ahora. Por ahora. Son las 4 y 20 de la mañana. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Se usó alguna lanza? ¿Alguna lanza? ¿Se usó para cometer algún crimen? A ver. A ver. A ver. A ver. Apaga la luz Andrés Que yo compruebe esto Apaga la luz Andrés ¿Puede apagar la luz Andrés? Es para que como va esto Está perfecto Venga monos Aquí delante Roberto Como hicimos la escalera Dejamos aquí Dejamos aquí mi grabadora ¿Eh? Mi grabadora la dejo aquí también Déjala ya que la tiene aquí Bueno Uy yo no me acuerdo Como iba esto Aquí Ahora vaya esta red Ya está Esto no tiene más historia Yo ya estoy grabando ¿Vale? Vale Esto ya está Ya está grabando Venga vamos Grabación Voy a poner Voy a poner El cronómetro ¿Vale? Venga A ver La cocina me ha dado mal rollo Bueno Ya nos vamos al coche Está un buen ratito allí Que grabe el equipo tranquilamente A ver si Gastar Estando solo ¿Tú tienes mi intención? No 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 Venga Voy a poner una milla de las botas Empieza así No pita la tío Porque para salir fuera Ay Para salir fuera Y Mira vamos a hacer esto aquí entonces ¿Qué? No lo haya cerrado Ha cerrado Es mejor ¿No? Entonces cierra mejor así O cierra mejor así Para que no haya ruido No tiene pestillo Es de esos pestillos Que tiene que salir con la llave No, que tiene que salir con la llave Que no tiene pestillo No tiene pestillo Bueno Vamos para allá Ya me he llevado el termito de café Porque Tengo que tomar café Como es normal Un vaso Un vaso Arriba el po en el patio y hemos dejado dos videocamaras grabando y una grabadora ¿quieres café? dale un poquito vamos a darle un poquito vamos a darle un poquito dos videocamaras Andrea, ¿tú no quieres café? echamos un poquito pero poco, estamos oscuros estamos claritos estamos buenos hay tres vasos uno para cago a ver Roberto, yo escucharé para adentro voy a seguir lo mismo pero está la cosa demasiado tranquila muy tranquila yo me la esperaba muchísimo peor la verdad mucho peor me refiero del movimiento sí pero, hombre el café ahí el café a cinco años es cuatro y pico vamos a compartirlo vamos, un poquito un poco ya, ya ahí está un poquito bueno ahí no veo un poquito de café y nada y eso y... vamos, un poquito más vamos Andrés un poquito más ojo, vamos a entrar el café ahora y me hagan mostrar café ahora tardiendo lo que ha sido una pasada cuando hemos entrado en la capilla se ha escuchado como guadagnia esto es verdad es que antes no lo hemos dicho si quieres ponte más para allá vas a empezar a ver directo ah, vale, perfecto hemos entrado vamos a entrar bueno chicos, corto vamos a entrar